¡Suscríbete al canal! ¿Está todo bien? Pasa como dejar entrar a la delincuencia, ¿no? Bueno, es obvio que no. Un bombo, un nacio, no sé eso. No sé si lo un nacio que quiere en toda la comuna. ¿Y por qué vos no haces algo con tu novia? Ah, bueno. Aténdelo. Mi corazón dirá que sí será un sí. En su sí. Es un río, novia. Vamos a aprovecharlo como esco, loco. Ay, se recibió un rato. ¿Quieres? ¿Qué? Este año, bonita. Es el sueño para bonita. No te vi en todo el día. Necesito un besito. Ay, yo también, mi leoncita de este rato. Las ganas que tengo de reaccionar la vez. Ahora estoy con Rey. Ay, yo también. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Si estás enamorado, te vamos a pegar donde más te duele. Mar. 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 Ay, perdón, Mar. Soy un beso, no puedes acceder. ¿Estás aquí, Mar? Sí, mucho. Sí, yo también. Y no sabía qué querías. Ya va a haber comisado. Sí, nunca te interesa. Porque yo no me importa lo que te pasa a mí otra vez. Ahora. Es una locura que me ha dicho. Ya fue. Ya te lo solucionó. No te harás. Vamos a retomar. Ha sido una semana que venimos retomando todo el día. Gracias por ver el video.